Hola, mi nombre es Omar González, defensa titular de LA Galaxy y miembro orgulloso de Team Herbalife. Estoy muy emocionado de ser parte de la nueva generación de Herbalife, generación H. Estamos fuera de control. Desde mi debut en la MLS con el Galaxy, he tenido la oportunidad de tomar los productos de Herbalife y la verdad es que son increíbles. Funcionan perfectamente y me ayudan a desempeñarme mejor dentro y fuera de la cancha. En la cancha, mi misión es defender al equipo del ataque contrario y a veces las cosas se ponen un poco difíciles. En cada partido, necesito estar alerto, seguro y bien preparado, físico y mentalmente. Luego, ocupo toda la fuerza y energía posible para recuperarme y desempeñarme a fondo en los entrenamientos. Es por eso, que me encantan todos los licuados de Herbalife y la energía que me da Liftoff. Con ellos, tengo toda la nutrición que necesito en el momento preciso. Mi sabor favorito, bueno, la verdad, me gustan todos. A mis padres, que son de México, les encanta el Pickering Cream. Pero si tengo que elegir uno, sería el de chocolate. El apoyo de todos ustedes, nuestros fans, ha sido fantástico. Así que acompáñame esta temporada a conquistar un nuevo campeonato. ¿Por qué me gusta tanto Herbalife? Porque Herbalife es nutrición para una vida mejor.